Nos contactaron para hacer un video, pero ellos querían hacer un video muy distinto, un video corporativo muy distinto al de la mayoría de veces que nos contratan. Y querían mezclar El Señor de los Anillos. Correcto. Digamos, cuando ya te dicen, queremos mezclar El Señor de los Anillos, una obra maestra a nivel cinematográfico, vos decís, uy, suave, cualquier cosa que hagamos se va a ver muy mal. Correcto. Así es. Esa fue la conclusión a la cual llegamos rápido, ¿verdad? Porque empezamos a ver, bueno, disfraz, actores, o sea, cualquier cosa que hagamos a la par del Señor de los Anillos va a ser como un chiste. Ajá. Entonces hay que definir qué hacer para sí complacer al cliente, pero no quedar tan cortos. Claro. Entonces definimos un camino creativo que fue usar la animación. Vamos a hacer un dibujo animado, ¿verdad? Que esté presente en ciertos momentos y que les vaya guiando para ir a recolectar el anillo, ¿verdad? Que le daba poderes, ¿verdad? Que esas son como las líneas del Señor de los Anillos. Correcto. Y ese anillo permitía que con los poderes que ellos obtenían pudieran los clientes tener una buena experiencia que al final era lo que se desea comunicar. Así es. Y cómo resolvimos eso fue divertidísimo, ¿verdad? Muy divertido porque, o sea, sin violentar nada, ni argumento del Señor de los Anillos, ni imagen, se logró hacer una comunicación sumamente divertida y creativa. Se involucró todo el equipo, tuvimos que usar efectos especiales, desapariciones, iluminaciones especiales. Recuerdo que nuestro Gandalf hablaba por dispositivos, o nuestros personajes de la película, hablaban por medio de los dispositivos que había, ¿no? Las pantallas, los teléfonos. Y yo también lo disfruté muchísimo, Jorge, eso. Y lo empezamos, o sea, fue escribirlo paso a paso qué es lo que se iba a mostrar. Y fueron un día de grabación, ¿verdad? ¿Entero? Bueno, dos días fueron. Un día en el lugar, pero recordá que fuimos a Liberia. Y también un día antes ustedes fueron al aeropuerto Juan Santa María. Es cierto. Fueron tres días de filmación. Fueron tres días. Sí, porque había que mezclar el servicio de allá, de Guanacaste. El de Guanacaste. Correcto. Sí, quedó espectacular. Ahí voy a mostrar algunas tomas ahí. Por favor, eso. Para que lo vean. Y para llegar a esos estados de poder determinar qué es lo que se va a poner en cada momento, uno tiene que llegar a encontrar técnicas de creatividad para poder resolver esos problemas. ¿Qué es lo que se va a hacer para poder resolver esos problemas? ¿Qué es lo que se va a hacer para poder resolver esos problemas?